Y realmente sí, en el marco del cumpleaños decidimos festejar este cumpleaños de una manera diferente y también festejar el Día del Niño. Y qué mejor que los chicos sean partícipes de cada una de las cosas que hay que preparar para un cumpleaños. Entonces, bueno, el proyecto estuvo encarado en que ellos realizaron los bombones, los alfajorcitos, cada una de las cosas, o sea, iban a ser cocineritos por un día realmente. Bueno, esa es una de las primeras propuestas que tuvimos y que estamos desarrollando todavía en esta tarde. Bueno, y seguramente los chicos desde el aula, el docente también muy preparado y viendo a ver cómo se entusiasma, cuáles son sus intereses, qué es lo que decían en el trajinar del día de hoy. La verdad que muchísimo entusiasmo, mucha alegría sobre todo, expectativas todas y ganas, ganas de hacer, pero sobre todo de crear ellos, de elaborar ellos, están muy entusiasmados. ¿Qué es lo que fueron haciendo específicamente grado por grado? Bueno, hoy en primer lugar cada grado elaboró un accesorio que va a utilizar ahora mientras que jugamos y disfrutamos de la torta y de lo que cocinaron. En segundo lugar están cocinando, están todos muy, muy trabajosos. Esto seguramente para compartir todos juntos. Sí, seguro, seguro en un ratito ya nos vamos a reunir todos. Disfrutan de los juegos, de la torta, de los alfajores y todos con su accesorio disfrutando, mostrándose. Siempre hablamos de la identidad que tienen los alumnos con la escuela y ese cariño y ese amor. Y cuando hablamos del docente y el compromiso con la institución, en estos momentos a veces cuando es el cumpleaños uno se pone a pensar, ¿no? Los años, ¿qué hace que está en la escuela? Sí, sin lugar a dudas. Es un sentimiento especial también en muchos aspectos porque yo, por ejemplo, soy exalumna, a la vez me siento halagada de estar trabajando acá. Bueno, qué importante tener docentes tan emocionados, tan comprometidos con esta escuela. Bueno, y en el cumpleaños esos lazos se refuerzan. Por supuesto, sí. Realmente el grupo humano que tenemos dentro de la institución es maravilloso, el compañerismo entre nosotras, entre cada una de las colegas. Y lo que vos decías, qué importante que hoy en día cada vez más haya identidad, pertenencia a una institución y amor hacia ella. Creo que para lograr un trabajo productivo, para lograr un buen trabajo se necesita y se requiere de eso. El dar. Dar para poder recibir. Y nosotros recibimos mucho, creo, en cada mirada, en cada gesto, en cada sonrisa, en cada saludo. Y eso para mí me reconforta el alma, tanto de compañeros como de los chicos. Nancy, el año pasado tuvieron un evento muy importante que fue los 100 años de la escuela. Bueno, este año es un añito más. ¿Cuáles son las expectativas y cómo va a seguir desarrollándose las diferentes actividades esta semana? Sí, esta semana, bueno, realmente, como vos decís, un año más. Y hay que festejarlo. Un año más, un año de vida más de esta institución, de personas que van transitando, que algunas se van, otras se quedan. Pero que entre todos vamos haciendo la escuela. Mariano Moreno. Y, bueno, pensamos también, terminarlo, bueno, por supuesto, el cumpleaños hoy, cantándole el feliz cumpleaños a nuestra escuela. Pero también queremos decir que esto también es una manera de festejar a los chicos de otra manera diferente. Que ellos puedan ver que se puede llegar a colmar su corazoncito, su alma, haciendo actividades y con pocas cosas, que es importante. El día miércoles pensamos proyectar una película. Y el día jueves pensamos hacer la construcción de algún regalo, que cada uno se haga su propio regalo, con todos materiales descartables. O un portalapicero, o un cuadro para la pieza. Pero todas cosas con material descartable. Que ellos puedan llegar a valorar que con pequeñas cosas, cuánto nos alegra el corazón. Con dos temas muy importantes, el cumpleaños y el día del niño. Para ellos, realmente son dos temas muy fuertes. Sin lugar a dudas. Están muy entusiasmados con el tema. Y nos encanta que ellos valoren otros elementos, otros momentos que son mejores que lo material. Los papás también tienen mucho apego por esta institución, ¿no? Sí. Basta decir una palabra para que estén acá con nosotros ayudándonos. Sí.